Saludos mi gente, en el mundo donde estamos ahora mismo aquí, miren como está este oleaje. Estamos aquí en la parte de Arnaud, donde hay llaves de Santa Isabel, aquí en la semana que está aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué sabe mi gente? Está lloviendo duro, mucho viento. Así que compartan este vídeo, compartan este río. Hasta Isabel, Puerto Rico, la coche de Agosto del 2014, donde está el depo, donde está el depo, donde está el depo. Gracias.